¿Qué pasó papis? Hoy tenemos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los Jordan 1 de Travis Scott. Sin embargo, el lanzamiento de estos Olives parece que fue ligeramente distinto. Se nota que Jordan hizo un esfuerzo para lanzar una mayor cantidad de pares y que más personas tuviesen chance de conseguirlos. Y esto me gustó y se notó en el lanzamiento. Además, estos Olives son importantísimos porque, dicen los rumores, es el último Jordan 1 de Travis Scott que se lanzará. Se acabó. Así que veamos qué tal están y si vale la pena comprarlos, considerando que la reventa está altísima por los cielos. Travis Scott ya ha lanzado 5 versiones de los Air Jordan 1 Low, incluyendo estos Olives. Los primeros, los originales, fueron los Mocha en el año 2019, seguidos por los Fragment, luego los Reverse Mocha, los Phantom, que fueron los penúltimos y que lamentablemente no logré conseguirlos y espero hacerles video eventualmente porque me gustaron y, por último, estos Olives. Y es importante comentar esto porque pueden notar que este sneaker viene exactamente con el mismo patrón de colores que los Reverse Mocha. La diferencia es que vienen con colores distintos. La base viene en Nubuk, al igual que los Reverse Mocha, pero en color negro. Un Nubuk que se siente igual en cuanto a calidad que en las colaboraciones anteriores de Travis Scott. Es decir, muy bien cuando pasas el dedo cambia de color. Que también lo tenemos en el Sush al revés, Oversize, que viene en color oliva. Por eso este sneaker se llama Olive, que esta tonalidad me gusta porque me recuerda a un cactus. Justamente estética muy Cactus Jack. Que en la cara interior el Sush viene normal, no al revés. También hecho de Nubuk y el Nubuk se siente exactamente igual. De buena calidad. Encima del Nubuk tenemos paneles de cuero blanco. Que la diferencia es que vienen completamente lisos. A diferencia de los Reverse Mocha que el cuero venía con textura. En el talón vienen con dos logos bordados. En el par derecho las Wings de Jordan y en el izquierdo la carita de Travis Scott. Que estos detalles en color rojo resaltan bastante en este diseño. Y no solo lo tenemos en el talón, sino también en la etiqueta de la lengua que dice Nike Air. Lengua que viene hecha completamente de nylon en color negro. Y que en la parte lateral tienen un loguito escondido. Loguito de Cactus Jack en blanco con verde oliva. Las agujetas todas vienen enceradas. Las predeterminadas son las blancas. Pero también vienen con unas rojas, unas oliva y unas negras. Media suela añejadita. Y luego la suela con el típico patrón de tracción de los Jordan 1 en verde oliva. Las plantillas vienen temáticas. Vienen con logos reinterpretados estilo carreras. Estilo motociclismo. Y este es como el concepto del sneaker. Que a Travis Scott le gusta el motociclismo. La caja viene en color cremita. En un acabado brillante con el logo de Nike en verde oliva. Cuando quitamos la tapa vemos el papel. Papel en color rosa. Como casi todas las colaboraciones de Travis Scott. Y con sus respectivos logos. Hablemos del tallaje que yo sé que es confuso para la mayoría incluyéndome. Porque Nike tiene un desastre con el tema de hacer lanzamientos para mujeres y lanzamientos para hombres. Por el tema de la inclusión. De verdad me parece una tontería y una estupidez. Nike, Jordan, ¿qué tal si haces lanzamientos unisex? ¿Qué te parece? Para todas las tallas. Tallas extendidas desde 22 centímetros hasta 33. Y ya está. Todos los lanzamientos. Listo. Porque el problema es que acá en México este sneaker llegó limitado hasta 28 centímetros por lo mismo de venir en tallas de mujer. Y no solo eso. Sino que yo creo que las personas que trabajan en Nike y las personas que trabajan en Jordan. Ni siquiera entienden su forma de tallar los sneakers. Porque se lo juro este sneaker viene raro. ¿Por qué viene raro? Porque en la caja viene marcado como mujer. Por dentro la horma viene de mujer. Sin embargo este sneaker queda perfecto a la talla de mujer. ¿A qué me refiero? A que viene tallado en centímetros de mujer. Cuando ustedes lo ven en la caja. Y quedan perfectos como centímetros de mujer yo siendo hombre. Que eso es raro. Y quedan idénticos o casi iguales a mis Jordan 1 fragment de Travis Scott que vienen en centímetros de hombre. Entonces esto quiere decir que la diferencia entre horma de mujer y de hombre es mínima. Lo único que noto y lo que siento es que vienen un poquito más angostos que un Jordan 1 de hombre. Entonces lo que yo recomendaría para darles un truco y un atajo. Es que se lancen a la talla en centímetros los que tengan. El pie delgado o el pie medio. Incluyendo a las mujeres. Los que tengan el pie ancho láncense media talla arriba en centímetros. Ya está. Porque si nos metemos en el berenjenal, en el caos, en el desastre. De hablar de la recomendación en tallaje en americano. De verdad vamos a estar acá como media hora y va a ser como una clase de matemáticas. Aburrido pa'l carajo. De verdad. Horrible. No tiene sentido. Porque la típica conversión que yo siempre les he dado de lanzarse una talla y media arriba de americano de hombre a mujer. En este caso no aplica. Por lo mismo de que los centímetros de mujer quedan casi iguales a los centímetros de hombre. Entonces, pie delgado o pie medio. Mujeres. A la talla en centímetros. Pie ancho. Media talla arriba en centímetros. Ya está. Ahora, les doy un consejo en caso de que quieran comprar este sneaker en reventa y no saben qué talla comprar. StockX tiene una gran tabla de conversión donde muestra cuál sería la conversión exacta de americano mujer a centímetros. Entonces, chequenlo ahí para que sepan exactamente qué talla comprar. Y por lo mismo, en caso de que quieran comprarlos, les voy a dejar el link en la descripción para que puedan hacerlo. Les lleguen directamente a sus casas y de esta forma apoyan el canal. Lore Pedro, ¿entonces te gustaron estos Olives? ¿Los recomiendas? ¿No los recomiendas? Les voy a responder con un top personal, con un rank de mejor a peor de todas las versiones que ha lanzado Travis de los Jordan 1 Low. Sobre todo, es importante porque estos son los últimos. De primer lugar, yo pondría los Mocha. Para mí son los mejores porque se ven sofisticados. Es como una versión de los Jordan 1 High Mocha de Travis Scott que tanto me gustan, pero un poco más elegantes, justo por tener la base en negro. Full Newbook, que los materiales se sienten muy bien, el color se ve muy bonito y tienen una personalidad muy arraigada de Travis Scott. Por eso me gustan mucho y por eso para mí son los mejores. Y ojalá los tuviese. De segundo lugar, pondría los Fragment, que son una gran triple colaboración. Hace un gran balance entre la estética minimalista y más elegante de Hiroshi Fujiwara con la estética más streetwear y maximalista de Travis Scott. Todo junto en un Jordan 1 Low que tiene un patrón de colores estilo Black Toe que se ve muy bien. Ese sneaker es hermoso. De tercer lugar, yo pondría estos Olives. Sí, pero los pondría empatados con los Phantom. Que los Phantom yo ya los he visto en persona, entonces sé de lo que hablo. Y para mí los dos son igual de buenos. Si en algún momento llego a comprar esos Phantom y les llego a hacer video, ya decidiré si los pongo de terceros a esos o pongo los Olives de terceros. Pero por el momento lo voy a dejar en empate porque los dos son buenos colores. Y de último, dejaría los Rivers Mocha porque me parece el color más aburrido de todos los Jordan 1 Low de Travis Scott. Es un diseño que está hecho para agradarle a todo el mundo y por lo mismo a mí no me agrada. Es simplemente un diseño que es aesthetic y por eso a todo el mundo le gusta, pero no tiene esa esencia y esa personalidad de Travis. Y por eso me parece el peor de todos. Y estos Olives, a pesar de tener el mismo patrón de colores, se sienten mejor. Se sienten más originales, más únicos, más Travis Scott y más streetwear. Sobre todo por venir con este contraste de negro y blanco. Que resalta mucho y los hace ver elegantes en esta silueta Low Top. El color verde oliva, esta tonalidad en específico, me da Vibras Cactus Jack. Un color cactus, como si fuese de Texas. Y eso me agrada. Y además los detalles rojos resaltan de buena manera, que le dan una bonita excentricidad al sneaker. Entonces no son nada aburridos, incluso me parece un sneaker muy divertido. Y que para vestirlo es divertido, es agradable y siento que dan ganas de usarlo. Porque ya lo usé hoy y me dan ganas de seguirlo usando. La calidad y el control de calidad está bien. Me vino un panel de cuero blanco manchado. Lo limpié con un pañito así con agua y quedó perfecto. Y no tienen casi detalles de pegamento. La verdad es que me vinieron bien. Entonces, chévere con eso. Ahora, ¿Valen la pena? ¿Los recomiendas en reventa? No, este sneaker no vale la pena en reventa. Está muy caro. Yo creo que vale la pena a retail. Pero pagar 500, 600, 700 dólares por ellos me parece una locura. Pero al final cada quien. De verdad. Yo lo quiero aclarar porque siempre digo es relativo. No es tan relativo. Simplemente no vale la pena. Pero dependerá de cada quien. Si tú quieres comprarlo y te los quieres lanzar, dátelos. ¿Quién soy yo para impedírtelo? Porque también la cuestión es que si a ti te gusta mucho el sneaker y te gusta mucho el diseño. Sé que lo vas a disfrutar a pesar de que hayas pagado mucho. Entonces, eso dependerá de ti. Ustedes díganme qué opinan de estos Olives. ¿Les gustaron o no les gustaron? A mí me gustó el diseño y como pueden ver me parecen mejores que los Reverse Mocha. A pesar de tener el mismo patrón de colores, me parecen más únicos, más originales y más divertidos. Suscríbanse, coño. Tenemos que llegar a los 100,000 suscriptores antes de que cierre el año. Díganle al perrito que se suscriba. A todo el mundo, a la abuelita, al hermanito, a todos. Síganme en mi cuenta de Instagram y de Twitch en arrobalorpedro96. Si quieren apoyar nuestro contenido lo pueden hacer a través del link en la descripción de Patreon. De esta forma se pueden unir a nuestro servidor privado de Discord y además obtener otros beneficios. Les quiero y nos vemos hasta la proximini. Y denle like al video, coño. Bye. Atom... Atom... Us задichtet.